La información del ciclismo internacional con las micro noticias de ciclismo en grande con Edgar Pegatina Montoya El equipo Bora Hans Rohe que cumple su concentración en Verona Italia tuvo un accidente esta mañana Siete de sus integrantes fueron atropellados por un vehículo Wilco Kelderman y Rudi Selig están hospitalizados con conmoción cerebral Y a Andrea Schellinger le fueron practicados exámenes para saber su condición física Entre el 17 y el 24 de enero se realizará la Vuelta al Táchira La primera etapa será entre Lobatera y el Vigía, 132 kilómetros Se comienza a 962 metros sobre el nivel del mar y se termina a 81 metros en el Vigía Segunda etapa es un circuito en Mérida de 114 kilómetros 500 metros La tercera etapa está entre Sea y La Grita, 130 kilómetros Se parte a 879 metros sobre el nivel del mar y se termina a 1487 metros Premio montaña de primera categoría, un ascenso de 10.6 kilómetros al 5.9% de desnivel La cuarta etapa será entre Tariva y San Cristóbal Será una controlora individual de 17 kilómetros y 500 metros La quinta etapa es el 21 de enero entre La Pedrera y Pregonero 145 kilómetros 500 metros Se partirá a 176 metros sobre el nivel del mar y se termina en Pregonero a 1.267 metros Tendremos tres premios de montaña, dos de segunda y una de tercera categoría La etapa reina será entre Santo Domingo y Casa del Padre, 133 kilómetros Es un premio a montaña de primera categoría a donde se llega 17.7 kilómetros de ascenso, 6.6 de desnivel Hay rampas del 17 y del 20% Se parte a 323 metros sobre el nivel del mar y se termina a 2.289 La séptima etapa, el día sábado, Bramón, Cerro del Cristo 121 kilómetros 500 metros Se parte de 1.038 en Bramón y se termina en el Monumento a Cristo Rey En el Alto, en el Cerro 1.509 metros Tendremos un ascenso final de 2.5 kilómetros al 8.7% Pero previamente se tendrá un premio a montaña de primera categoría en Rancherías De 5.8 kilómetros al 7.1% de desnivel Y la octava etapa será en San Cristóbal San Cristóbal, San Cristóbal, 109 kilómetros Rigoberto Urán, que tuvo una fractura de su meñique del pie izquierdo Se ha dado sus mañas para seguir entrenando y no perder su forma ¿Sabes qué, mijito? No, no, está entrando Está todavía muy inflamado el dedo, vea Está, pero todavía voy a ir demorado por todos lados ¿Sabes qué? Para poder entrenar va a tocar aquí como Aquí le estoy haciendo a ver si soy capaz de darle un hueco Este es duro, muchacho Este es durito, pero toca Porque ahí no, entonces ¿Cómo monto? Necesito, necesito Necesito entrenar ¿Qué? No, pero qué diferencia Es que ahorita no me entraba Una de las mejores contrataciones de la temporada, sin lugar a dudas Fue del suizo Mark Hirschi al UAE Así lo recibieron en el equipo ¿Ceo? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Ceque! ¿Ceque, está ahí, verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está llegando, creo ¿Verdad? Ok, sende Yo estoy aquí chicos, vamos El próximo lunes hará su presentación el equipo Caja Rural con 20 ciclistas Destacamos en esta nómina a Juan Fernando Calle, colombiano con 21 años Alejandro Osorio, colombiano con 22 años Johan García, colombiano con 23 años Jefferson Cepeda, ecuatoriano con 24 años Y Orluís Aular, venezolano con 24 años Suscríbete en Ciclismo en Grande Con toda la información del ciclismo internacional